Noroña bloquea a Ceci Flores, díganle que necesitamos que el Senado nos defienda del crimen en Sonora. Esposos Mandilones presenta En Si te vende seguimos evolucionando, manteniendo nuestra calidad como un medio disruptivo, independiente y alternativo. Aquí informamos para que tú saques tus propias conclusiones. Deja tu comentario en este video, porque tu voz es parte de esta comunidad. La activista y presidenta fundadora de Madres Buscadoras de Sonora y de México, Ceci Flores pidió al Senado de la República que denuncie un crematorio clandestino en Nogales, Sonora, tal como denunciaron al presunto agresor de Gerardo Fernández Noroña. Aprovecho que el Senado anda preocupado por la violencia para pedirles que nos ayuden a denunciar que aquí en Sonora hay un crematorio clandestino humano. Llevamos un mes que lo encontramos y cada que venimos hay personas siendo incineradas, huesos, casquillos y sangre, publicó la Madre Buscadora como respuesta al comunicado de la Cámara Alta. Ayer, el director general de Asuntos Jurídicos del Senado, Genaro Vázquez presentó una denuncia ante el Ministerio Público en contra de Carlos Velázquez, N., el presunto agresor de Fernández Noroña. A su vez, la buscadora reportó el hallazgo de un crematorio clandestino con cuerpos ardiendo y pidió el apoyo de las autoridades del estado de Sonora. Luego de pedir ayuda al Senado, publicó que el presidente de la mesa directiva, Fernández Noroña la había bloqueado en X. Me bloqueó, pero díganle a Noroña que necesitamos que el Senado nos defienda del crimen en Sonora no nos reclamaron en el aeropuerto, pero nos están matando a nuestros niños, los echan en hornos y nadie hace nada pasamos de abrazarlos, a respirarlos en el humo que los calcinó, escribió esta tarde. Somos tus servidores y amigos. Juntos construimos una comunidad más fuerte y proactiva gracias a tus aportes. Suscríbete si aún no lo has hecho, activa la campanita, deja tu like y comparte. Si quieres apoyar este contenido, usa el ícono de corazón con signo de pesos. Esperamos tus sugerencias y denuncias públicas. Un fuerte abrazo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.